¡Un, dos, tres, cuatro! Misión espacial Hola a todo el mundo Hola ¿Qué estáis haciendo? Un cohete ¡Vaya! ¡Estáis haciendo un cohete! ¿Y quién es ese? ¿Un marciano? ¡Ah! ¡Vas a viajar de vuelta a tu planeta! ¡Estupendo! Me parece que ya están preparados para despegar Diez, nueve, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno ¡Ignición! ¡Guau! ¡Qué emocionante! Profesor Pato Bienvenidos a una nueva clase con el profesor Pato Ahora prestad todos mucha atención Hoy vamos a hablar sobre el espacio Esto es el sol El sol Y esta es la luna La luna Planetas Estos son los planetas Y las estrellas Pajarito ¿Puedes decirnos cómo se llama eso? ¿Podéis decirle a Pajarito que son? ¡Estrellas! ¡Son estrellas! Me parece que el marciano malhumorado quiere decirnos algo ¡Genial! Ahora todos sabemos más cosas sobre el espacio Con la garantía del profesor Pato ¡Lo lograsteis, Pocoyo! ¡Estáis volando por el espacio! Para ¿Para? ¿Planeta? ¿Y vosotros qué pensáis? ¿Eso es un planeta? ¡No! ¡Eso es el sol! ¡Correcto! ¡Es el sol! ¡Pato! ¿Vas a pilotar? Eso no es un planeta, Pato ¿Podéis decirle a Pato lo que es? ¡La luna! ¡Es la luna! ¡Sí! ¡Es la luna! ¡Mira, pequeño! ¿Es ese tu planeta? ¡Sí! ¡Lo habéis encontrado! Houston, tenemos un problema ¡Pulpa dice! ¡Pulpa dice! ¡Pulpa dice! ¡Pulpa dice! Y ahora vamos a jugar a Pulpo dice Un juego muy divertido en el que todo el mundo tiene que levantarse y hacer lo que diga Pulpo Pulpo dice ¡Correr! ¡Eso es! ¡A correr! ¡A tu trigo! ¡A tu trigo! ¡A tu trigo! ¡A tu trigo! ¡Ja, ja, ja! ¡Pulpo dice! ¡Reír! ¡Vamos! ¡A reírse todos! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Pulpo dice! ¡Bailar! ¡Bailemos! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Pulpo dice... ¡Eso es todo! ¡Alguien está llamando a la puerta! ¡Ah! Son los padres del pequeño marciano. Ya veo. Solo era un juego. Pero ya es hora de que el pequeño marciano vuelva a su casa. ¡Vamos a decirle todos adiós! ¡Adiós! ¡Adiós! Parece que se han embarcado en una nueva misión. ¡Adiós! ¡Adiós! Vuelo a las estrellas, buscando un planeta. Vamos hacia el sol, vamos a la luna. Vuelo a las estrellas, buscando un planeta. Vamos hacia el sol, vamos a la luna. ¡Vuelo a las estrellas! El viaje de Pato ¡Hola, Pocoyo! ¡Hola, Eli! ¡Hola! Me pregunto quién podrá ser. Pato ¡Vaya! Pato dice que va a hacer un viaje y que se ha olvidado la maleta. Y no puede irse sin su maleta. ¡Yo lo llevo! Espero que lo logren. Los cuentos de Pocoyo. ¡Hola, Pocoyo! ¿Qué es eso? ¡Un cuento! ¡Vaya! Me parece que Pocoyo quiere contaros un cuento. Érase una vez una hormiga que quería ir a la playa. ¡Me intento en la playa! Así que se montó en un avión. En un barco. Y en una moto. Pero cuando llegó a la playa, echaba de menos a sus amigos. Por lo que decidió llamar a su amigo el dinosaurio. ¿Quieres venir a la playa? Entonces el dinosaurio se montó en un avión. En un barco. Y en una moto. Y cuando llegó a la playa, la hormiga y él se lo pasaron genial. Fin. Correr con una maleta cansa mucho, ¿verdad? ¡Qué buena idea, Pocoyo! ¡Autobús! Podéis coger el autobús. ¿Alguien puede decirle a Pocoyo qué es eso? ¡Es el autobús! ¡El autobús! ¡Muy bien! ¡Es el autobús! Así podréis llegar mucho más rápido hasta el avión. ¡Qué buena idea, Eli! Podéis coger un tren. ¿Alguien puede decirle a Pocoyo qué es eso? ¡El tren! ¡Es el tren! ¡Es el tren! Menú de números. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Llegó la hora de comer algo rico. Me parece que Pato ya está listo para pedir. Tres sándwiches. Muy bien. Tres sándwiches. Vaya. ¿Y si ahora pides... ...tres manzanas? Tres manzanas. Tres manzanas. Tres manzanas. ¡Pobre Pato! ¿Podéis decirle a Pato cuántos corazones hay? Tres. Tres corazones. Tres. Tres. Aviones. Parece que Pato todavía está esperando la maleta. Ahí está. Justo a tiempo. ¿Unas gafas de sol? ¡Eli se ha montado en un autobús y en un tren! ¿Y ha corrido hasta el avión para traerte unas gafas de sol? ¡Pato dice que no te enfades! ¡Mirad! ¡También vais en el avión con él! Viajar es muy divertido. Pero viajar con los amigos es aún mejor. ¡Viajar! Si viajas en un autobús. ¡Autobús! O si viajas en el tren. ¡Tren! Si vuelas en un avión. ¡Avión! No olvides tu maleta. ¡Maleta! ¡Maleta! ¡Yajá! Si viajas en un autobús. ¡Autobús! ¡Aautobús! ¡O si viajas en el tren! ¡Tren! Si vuelas en un avión. ¡Avión! ¡No olvides tu maleta. ¡Maleta! 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 ¡Hora de jugar! ¡Hola, Pocoyón! ¡Hola! ¿Qué tienes ahí? Bloques. ¡Ya veo! ¡Cuántos bloques! ¡Qué divertido! ¿Y eso qué es? Un puzzle. ¿Un puzzle? ¡Qué bien! Pelota. ¡Y una pelota! Me parece que ya está todo listo para empezar a jugar. ¡El baile de los hermanos marcianos! ¡Caja de juguetes! ¡Caja de juguetes! ¡Es una caja para los juguetes! Monopatín. ¡Monopatín! ¡Es un monopatín! ¡Muñeca! ¡Muñeca! ¡Es una muñeca! ¡Me gustan las muñecas! ¡Hola, Pato! ¿Sabéis con qué está jugando Pato? ¡Una pelota! ¿Pato está jugando con una pelota? ¡No! Creo que Pocoyo quiere jugar a la pelota él solo. ¿Y sabéis con qué está jugando Valentina? ¡Con un puzzle! ¡Un puzzle! ¡No! Pocoyo quiere jugar él solo con el puzzle, Valentina. ¿Podéis decirme con qué está jugando Eli? ¡Con los bloques! ¡Los bloques! ¡Los bloques! Pocoyo quiere jugar con los bloques, el puzzle y la pelota él solo. Por fin, ya puedes jugar solo. ¡Pulpo dice! ¡Pulpo dice! ¡Pulpo dice! ¡Pulpo dice! ¡Ah, bien! ¡Pulpo dice! ¡Pulpo dice! ¡Andar. ¡Andar! ¡Eso es! ¡Andar es divertido! ¡Pulpo dice! ¡Saludar! ¡Eso es! ¡A saludar! ¡Pulpo dice! ¡A saludar! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Pulpo dice! ¡Bien hecho! ¡Ya, ya, ya! ¡A pear, blablabla! ¡Pulpo dice! ¡Eso es todo! ¿Qué pasa, Pocoyo? Lo siento ¿Ahora te gustaría jugar con tus amigos? Lo siento ¿Podéis decirle a nuestros amigos lo que quiere hacer Pocoyo? ¡Jugar! ¡Sí! Pocoyo quiere jugar a la pelota con vosotros ¡Sí! Algunas veces jugar solo es divertido, pero también es divertido jugar con los amigos ¡Jugar! Con el puzzle La pelota Con los bloques ¡Sí! ¡Puzzle! ¡Pelota! ¡Ploques! ¡Jugar! Con juguetes De la caja ¡A jugar! ¡Oh yeah! ¡Vamos! ¡Puzzle! ¡Pelota! ¡Ploques! ¡A jugar! ¡A jugar! ¡A jugar! ¡A jugar! ¡Sí! ¡A jugar! ¡A jugar! ¡Oh, a jugar! ¡A jugar! ¡Yeah! ¡Un, dos, tres, cuatro! ¡Let's go! ¡A jugar! ¡Tenis para todos! ¡Hola, Pato! Eso es una raqueta Y una pelota ¿Y qué vas a hacer con eso? ¡Tenis! ¡Qué divertido! ¡Qué divertido! ¡Vamos! 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 Parece que Valentina también quiere jugar Eli dice que eres un poco pequeña para jugar al tenis ¡Y el ganador es Pato! Los cuentos de Pocoyo Hola Pocoyo ¿Qué es eso? Cuento Vaya, me parece que Pocoyo quiere contaros un cuento Érase una vez un dinosaurio que quería participar en los Juegos Olímpicos Así que su amiga la hormiga decidió ayudarle a entrenar Tenía que correr Nadar Y montar en bicicleta El dinosaurio estaba muy cansado Pero la hormiga le decía que tenía que continuar Por eso siguió corriendo Nadando Y montando en bicicleta Y al final Ganó Fin Fin ¿Podéis decirme qué tiene Eli en la mano? ¡Es una raqueta! ¡Sí! ¡Es una raqueta! ¡Fantástico! ¡Fantástico! ¿Y podéis decirme qué es eso? ¡Es una pelota! ¡Pelota! ¡Cuidado Valentina! ¡Fantástico! 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 Un triángulo Triángulo Un rectángulo Rectángulo Un óvalo Óvalo Triángulo, rectángulo, óvalo ¿Qué es eso, Pocoyo? ¡Sumarino! ¡Ya veo! Has hecho un submarino con triángulos, óvalos y rectángulos ¡Robot! ¡Un robot! ¿Podéis decirme los nombres de las figuras? ¿Qué son? Triángulos ¿Y estas? Rectángulos ¿Y estos? Óvalos ¡Genial! Triángulo Rectángulo Óvalo ¡Qué partido tan emocionante! ¿Quién ha hecho eso? ¿Valentina? 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 ¡Toma! ¡Mirad eso! ¡Ha ganado Valentina! ¡Supongo que no hace falta ser grande para ganar! ¡Chao! Tenis Soy el mejor Doy un revés Juego muy bien con mi raqueta Tenis Lo paso bien Doy un revés Gano este sed, juego otra vez Tenis, soy el mejor, doy un revés Juego muy bien con mi raqueta Tenis, lo paso muy bien Voy a sacar, vuelvo a jugar Ser tenista es genial ¡Vamos! ¡Un, dos, tres, cuatro! ¡Let's go! Jugando al escondite ¡Hola a todo el mundo! ¿Pero qué he dicho? ¡Un, dos, tres! ¡Ah, ya veo! ¡Es un juego! ¡Estáis jugando al escondite! ¡Ocho, nueve, diez! Pocoyo, sabes lo que hay que hacer ahora, ¿no? No, tú no te escondes Tus amigos se esconden y tú les buscas Ya sé ¡Lula! ¡Sí! ¡No, Pocoyo! ¡Me encontré! Sí, pero Lula no está jugando, Pocoyo Pajaroto Pajaroto tampoco está jugando al escondite Tienes que encontrar a Eli, a Pato y a Pajarito ¡Ánimo! ¡Es muy fácil encontrarlos! ¡Ay, ay, ay! Profesor Pato Hola, clase Prestad atención El profesor Pato va a hablarnos hoy de las posiciones Esto es una caja Y esto es una pelota La pelota está fuera de la caja ¡Fuera! Ahora la pelota está dentro de la caja ¡Dentro! Ahora la pelota está detrás de la caja ¡Detrás! Y ahora está delante de la caja ¡Delante! Ah, Pajarito quiere decir algo ¡Ahora lo sabemos todos sobre las posiciones! ¡Gracias, profesor Pato! ¡Con la garantía del profesor Pato! ¡Eli, que viene Pocoyo! ¡Escóndete! ¡Escóndete! ¡Detrás del árbol! ¡Rápido! ¡No te rindas, Pocoyo! ¡Sigue buscando! ¿Podéis decirle a Pocoyo dónde está escondida Eli? ¡Detrás de ti! Está escondida detrás del árbol ¡Eli! ¡Sí! ¡La has encontrado! ¡Buen trabajo! ¡Rápido, Pato! ¡Escóndete! ¡En la caja! ¡Buena idea! ¿Podéis decirle a Pocoyo dónde está escondido Pato? ¡Detrás de ti! ¡En la caja! ¡Pato! ¡Sí! ¡Bien hecho! Adivina el animal ¡Hola, Pocoyo! ¡Ah! Ya veo Estás muy concentrado en ese dibujo ¿Sabes lo que es? ¿Y si unimos los puntos para terminar el dibujo? ¿Y ahora, Pocoyo? ¿Sabes qué animal es? ¿No? ¡Unamos más puntos! ¿Ahora ya sabes el animal, Pocoyo? ¡No! ¿Podéis decirle a Pocoyo lo que es? ¡Es un cocodrilo! ¡Un cocodrilo! ¡Sí! ¡Es un cocodrilo! ¡Uy! ¡Qué miedo! ¿Qué viene, Pocoyo? ¡Escóndete! ¡Escóndete! Pocoyo ¿Quieres que te ayudemos a encontrar a Pajarito? No Ya encuentro Ya veo Quieres encontrarle tú solo De acuerdo Continúa ¡Pajarito! ¡Bien! ¡Bien hecho! ¿Dónde ha ido? ¡Eli! ¡Pajarito! Los has encontrado a todos ¡Un hurra por el juego del escondite! ¡Escóndete! ¡Escóndete! ¡Busca! ¡Busca! ¿Dónde estará? ¡Está en la gafa! ¿Dónde estará? ¡Está fuera de la gafa! ¿Dónde estará? ¡Delante de la piedra! ¿Dónde estará? ¡Detrás de la piedra! ¡Escóndete! ¡Busca! ¡Busca! ¿Dónde estará? ¡Está en la gafa! ¿Dónde estará? ¡Está fuera de la gafa! ¿Dónde estará? ¡Detrás de la piedra! ¿Dónde estará? ¡Delante de la piedra! ¡Escóndete! ¡Busca! ¡Un, dos, tres, cuatro! ¡Let's go! ¡Sumbo! La fiesta de cumpleaños ¡Hola, Pocoyo! ¿Qué tal? ¡Hola! ¿Qué es eso? ¡Globo! ¡Ah! ¡Un globo! ¡Qué bonito! ¡Hola, Eli! ¿Qué llevas ahí? ¡Una tarta! ¡Qué rica! ¡Hola, Pato! ¿Qué es eso? ¡Un regalo! ¡Ah, ya veo! ¡Estáis preparando! ¡Una fiesta! ¡Sí! ¡Bien! ¡Una fiesta! ¡Qué emoción! ¡No puedo esperar! ¡El baile de los hermanos marcianos! ¡Un plato! ¡Un plato! ¡Plato! ¡Es un plato! ¡Un vaso! ¡Vaso! ¡Es un vaso! ¡Vaso! ¡Es un vaso! ¡Vela! ¡Es una vela! Pulpo quiere ayudar ¿Podéis decirle a Pulpo que tiene Pocoyo en la mano? ¡Globo! ¡Un globo! ¡Eso es! ¡Es un globo! ¡Supra! Pulpo, tienes que inflar el globo ¡Estupendo! ¡Buen trabajo, Pulpo! ¡Vaya! ¡Más globos! Bueno, cuanto antes empieces, mejor ¡Ay, madre! ¡Oh! ¡Cuidado! ¡La ruleta de los colores! ¡Bienvenidos al programa! El color de hoy es... ¡El amarillo! ¡Todo el mundo a buscar algo amarillo! ¡Vamos allá! ¡Mmm! ¡Amarillo! ¡Algo amarillo! Veamos esas fotos Un patito de goma Un limón Y una regadera ¡Muy bien! ¡Seguid buscando cosas amarillas! ¡Una flor amarilla! ¡Perfecto! ¡Un autobús amarillo! ¡Excelente! Y esto, ¿sabéis lo que es? ¡Es valentina! ¡Sí! ¡Y es de color amarillo! ¡Un hurra por el amarillo! ¡Pobre Pulpo! ¿Estás bien? ¿Podéis decirle a Pulpo qué es eso? ¡Es una tarta! ¡Eso es! ¡Es una tarta! ¿Y qué es lo que lleva Pato? ¡Es un regalo! ¡Eso es! ¡Es un regalo! ¡Anda, si la fiesta es para Pulpo! ¡Sorpresa! ¡Feliz cumpleaños, Pulpo! Hagamos una fiesta ¡Inchad los globos ya! Eli nos trae la tarta Hoy vamos a bailar Porque es tu cumpleaños ¡Abramos los regalos ya! ¡Los! ¡Hala! ¡Ea! ¡Legalos! ¡Fiesta! Hagamos una fiesta ¡Inchad los globos ya! Eli nos trae la tarta Hoy vamos a bailar Porque es tu cumpleaños ¡Abramos los regalos! ¡Ya! Un, dos, tres, cuatro ¡Un, dos, tres, cuatro! ¡Let's go! ¡Sobre ruedas! Sobre ruedas ¡Hola, Eli! ¿En qué vas montada? Es una bicicleta ¡Estupendo! ¡Espera! ¡Eh! ¡Mirad esas ruedas! ¿Qué es eso? Patinete ¡Un patinete! ¡Qué bonito! ¿Habéis visto eso? Pato quiere ir con vosotros ¡Un monopatín! ¡Genial! ¡Qué divertido! La siesta De pajaroto Hola, Pocoyo ¿Un autobús? ¡Alltabús! Un avión ¡Aviión! 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 Un tren Pocoyo Tren Adiós ¡Tren! En fin, buenas noches ¡Valentina! ¡Cuidado! ¿Podéis decirle a Valentina en qué va montada Eli? ¡En una bicicleta! Muy bien, en una bicicleta ¿Y Pocoyo? ¡En un patinete! ¡Un patinete, eso es! ¿Y en qué va montado Pato? ¡En un monopatín! ¡Un monopatín! ¡Muy bien! Valentina dice que quiere subirse también ¡Pulpo dice! ¡Pulpo dice! ¡Pulpo dice! Y ahora vamos a jugar a Pulpo dice Un juego muy divertido en el que todo el mundo tiene que levantarse y hacer lo que diga Pulpo Pulpo dice... Andar hacia atrás ¡Andar hacia atrás es divertido! ¡Pulpo dice! ¡Pulpo dice rodar! ¡Vamos, rodar por el suelo! ¡Pulpo dice! ¡Brincar! ¡Eso es! ¡Brincar sobre un solo pie! ¡Bien hecho! Pulpo dice... ¡Eso es todo! ¡No te olvidas de algo, Valentina! ¡Hasco! ¡Efectivamente! ¡Oh, vaya! Ese monopatín parece demasiado grande ¡Y ese patinete también! ¡Y esa bicicleta es enorme! ¡Pobre Valentina! ¡Todo es demasiado grande para ella! ¿Tenéis alguna idea? ¡Mirad! Pato está dando un paseo a Valentina en su monopatín ¡Y Ellie en su bicicleta! Y ahora Pocoyo la lleva en su patinete ¡Vaya! ¡A pasear con los amigos es muy divertido! Coge tu bicicleta Tu patinete o tu patín Puedes ir donde quieras ir Lo importante es pasear Cerca o lejos llegarás Patinete Patinete Bicicleta Monopatín Patinete Bicicleta Monopatín Coge tu bicicleta Tu patinete o tu patín Puedes ir Puedes ir donde quieras ir Lo importante es pasear Cerca o lejos llegarás Un, dos, tres, cuatro ¡Un, dos, tres, cuatro! ¡Let's go! ¡Suporio! El baño de Ellie ¡Hola, Pocoyo! ¡Hola! ¿Dónde vas? ¡Guau! ¡Eli, sí! ¡Ah! ¡Vas a jugar con Ellie! ¡Oh! ¡Eli se está dando un baño con su patito de goma! ¡Hola, Ellie! ¡Ah! ¡Ah! ¿Podéis decirle a Pocoyo qué está haciendo Ellie? ¡Un baño! ¡Está dándose un baño! ¡Eso es! ¡Se está dando un baño! Tendrás que esperar, Pocoyo Los cuentos de Pocoyo ¡Hola, Pocoyo! ¿Qué es eso? ¡Un cuento! ¡Vaya! ¡Me parece que Pocoyo quiere contaros un cuento! Había una vez un dinosaurio que estaba montando en bicicleta Estaba tan contento Pero empezó a llover Y se mojó mucho Al dinosaurio no le gustaba estar mojado Por lo que su amiga la hormiga le ayudó a secarse Le gustó tanto Que se mojó otra vez La hormiga le ayudó a secarse de nuevo Al dinosaurio le encantaba que le secasen Por lo que se mojó una vez más Después le secaron Después le secaron Mojado Seco Muy mojado Y seco Fin Eli lleva mucho rato en el baño Me pregunto qué estará haciendo Está jugando con una burbuja ¡Qué burbuja! ¡Qué burbuja tan bonita, Eli! 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 ¿Podéis decirle a Pocoyo con qué está jugando Eli en la bañera? ¡Una burbuja! ¡Están jugando con una burbuja! ¿Podéis decirle a Pocoyo quién está tomando un baño ahora? ¡El patito de goma! ¡El patito de goma! ¡Adivina el animal! ¡Hola, Pocoyo! ¡Ah, ya veo! Estás muy concentrado en ese dibujo ¿Sabes lo que es? ¿Y si unimos los puntos para terminar el dibujo? ¿Y ahora, Pocoyo? ¿Sabes qué animal es? ¿No? ¡Unamos más puntos! ¿Ahora ya sabes el animal, Pocoyo? ¿Podéis decirle a Pocoyo lo que es? ¡Es un pingüino! ¡Es un pingüino! ¡Bien hecho! ¡Ay! ¡Por fin! Eli está lista para jugar ¡Cógela, Eli! ¡Oh, vaya! Me pregunto qué está haciendo Pocoyo ¡Ey! ¡Dándose un baño! ¡Tienes razón, Eli! ¡Jugar en la bañera es muy divertido! ¡Adiós! Me voy a bañar Usando el cepillo Me limpio muy bien Y hago burbujas Me voy a bañar Me voy a bañar Jugamos mi patito y yo Que a gusto se está Metida en el agua ¡Adiós! ¡Burbujas! ¡Pato de goma! ¡Me voy a bañar!